He seguido el trabajo de iBooks Patagonia hace rato porque tienen varios autores que me interesan, que leo, y desde luego han venido desarrollando, yo creo que de las empresas de distribución electrónica o digital, más serias, más profundas y más comprometidas, alcanza a tener una relación muy personal con los lectores y he visto las presentaciones de lo que han hecho los distintos testimonios de varios autores y cómo han creado y han ido creando un gran público. Es un proceso que es una apertura proyectándose hacia el futuro. En pocos años sé que vamos a tener en español, en cualquiera de estas plataformas, condiciones extraordinarias para que hoy la literatura y las personas que hacen literatura, cualquier tipo de literatura, puedan realmente vivir de esto y puedan tener un contacto mucho más amplio con un público lector. Lo que decidimos fue presentarla como eBook con una suerte impresionante, porque te cuento que las versiones en inglés, por ejemplo, la versión en inglés ha vendido muy bien, y HBO Latino, el canal que produce ustedes en Chile, creo que hicieron también una serie para HBO Latino, empezó hace rato a interesarse por los derechos y eso nos maravilló y logramos un acuerdo. En este momento está en preproducción, en desarrollo y preproducción para una serie que va para HBO Latino. Es una novela sencilla, es una novela de acción, es una novela de entretenimiento, es una novela de fantasía, donde dos personajes latinos son agentes de la CIA y hay un interés de un poderoso narcotraficante colombiano en unirse con Al Qaeda y atacar la sede de la DEA en Arlington. Entonces, ese en sí es como el eje de la novela, pero indudablemente veo que ha apasionado entre los títulos, es posiblemente el que más ha gustado. Este proyecto alcanzó una gran altura por las ventas, tuvimos ventas muy altas que normalmente no se dan en los circuitos cerrados de las librerías. Yo alguna vez hablaba en el Hotel de María Isabel Sheraton en México con Gabriel García Márquez y con el periodista colombiano Germán Castro Caicedo y le preguntaba al maestro García Márquez sobre su opinión sobre la literatura de género y él me exponía una cantidad de razones para admirarla y para sentirla importante en el ciclo de lectura de las personas. Espero que nos lean por intermedio de e-books Patagonia y toda mi admiración para Chile. Es un país que adoro y que llevo en mi sentimiento desde muy pequeño.